Hoy la Delegación de Turismo y la Delegación de Medio Ambiente hemos presentado este folleto que podéis ver ya, que está a partir de este momento en todos los centros cívicos y en los puntos de información turística y se trata de poner en valor medioambientalmente todo el tramo del río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Hemos puesto tres senderos describiendo precisamente su flora, su fauna y todos los ecosistemas que tenemos la suerte de disfrutar en nuestra ciudad. Se trata básicamente de describir tres caminos, uno que tiene que ver con el balcón del Guadalquivir, en el balcón del Guadalquivir lo que hacemos es partir desde ese punto y llegar hasta Miraflores, otro que pone en valor y lo que hace es resaltar un monumento natural que son los sotos de la Albolafia y el tercero es una ruptura silvestre, la hemos querido llamar así porque es una zona más agreste que va desde el puente de San Rafael hasta el puente y Firnás, hasta la presa de Casillas. Cada uno de ellos, como decíamos, con toda esa descripción medioambiental para que lo disfruten tanto la gente que nos visita como la gente cordobesa. Bien, pues como comentaba mi compañera Amparo, esta es una apuesta política que está dentro del modelo de ciudad que estamos intentando construir. El río que vertebra nuestra ciudad y que vertebra nuestro casco histórico, bueno, pues es un río natural y un río que invita a pasearlo y que invita a disfrutarlo. Se han hecho 15.000 ejemplares que se repartirán por los centros cívicos para que lo conozcan los cordobeses y las cordobesas y a la vez, pues también se repartirán en todos los puntos de atención turística para que los que nos visitan y las que nos visitan puedan también disfrutarlo. Por lo tanto, a eso animamos, a que se pasee por el río, a que se utilicen estos caminos y estos senderos que vienen en este folleto y que podamos disfrutar de un río vivo y un río natural con unos valores medioambientales y de sostenibilidad de ciudad que, de luego, es única como se hace en Córdoba. Gracias.